¡Suscríbete y intenta de nuevo! Mil disculpas, pero ando así, pero full, 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 pero aquí estoy, aquí estoy presente contra viento y marea, así mi estómago esté sonando de hambre Y bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre un tag de la comida, él me nominó y bueno, manos a la obra, si te gusta este tag, te divierte o quizás no lo has hecho y quieres hacerlo, pues quédate aquí y simplemente a sonreír y a divertirse ¡Bye! ¡Ya nos vemos! El tag de la comida es un tag, para los que no conocen, que más o menos refiere a la comida de tu país Como nosotros, esta comunidad es, el contenido son muchas personas de diferentes países, pues de una manera u otra nos vamos haciendo conocidos por nuestra comida, que nos gusta, que no nos gusta, que puede faltar, que no puede faltar en los gustos de la cocina, ¿no? Y bueno, después de ver los tags y más o menos evaluar y sacar las preguntas y ver el tag de mi querido amigo Saúl, pues se te abre el apetito, a mí se me abre un apetito y yo quedando en dieta, entonces ya verán que es un poco un dilema Un dilema Bueno, bueno mis hermosos y hermosos, sin más palabreos, sin más flores, empezamos Número uno ¿Cuál es tu comida favorita? Es mariscos, pescados y mariscos Esa es mi comida favorita Pregunta número dos ¿Cuál es tu comida menos favorita? Son las que contenga mucha grasa En realidad, como yo les dije en el tag de la cocina, el tag que está en mi canal Es el que tenga, pues, muchísima grasa, ¿no? La muy cargada, esa es la que no me gusta Pregunta número tres ¿Cuál es tu condimento favorito para cocinar? Mi condimento favorito para cocinar es el ajo Ajo, ajo, ajo Pregunta número cuatro ¿Cuál es tu ensalada favorita? Bueno, yo amo, adoro las ensaladas Me encantan, me fascinan Pues todas me gustan Pero creo, obviamente, que la que más me gusta es Es que todas me gustan, no sé qué decirles Me gustan todas Me gusta la ensalada básica con osidaza Que es lechuga, tomate, cebolla Me gusta la ensalada César Me gusta la ensalada de fideos con atún Me gusta la ensalada cocida de beterraga, zanahoria, papa O un poquitito de mayonesa y aceite de oliva En realidad me gustan todas las ensaladas Son muy deliciosas, me encantan Y aparte que son salgadas Pregunta número cinco ¿Cuál es tu carne favorita? ¡Oh! Como verán en mis videos anteriores Yo tuve con mi novio un viaje a Argentina Y prácticamente, como se dice, me intoxica de carne Comí muchísima carne Y mi carne favorita es el bife de chorizo El bife de chorizo Es buenaza Lo aconsejable es que ustedes cuando coman una carne Lo coman con un platote de ensalada Para que se haga un poco más digerible Pero es buenaza Pregunta número seis ¿Cuál es tu sopa favorita? Bueno, mi sopa favorita es la crema de verduras Sí, sí puede llamar también mi sopa, ¿no? Porque es crema de verduras Es una sopa que está hecha a base de caldo de pollo O caldo de carne Pero a la hora de hacerle hervir Tú le echas zanahoria Le echas apio, poro, culantro Le echas un poco de papa Le echas habas, vainita y zapallo Todo eso lo haces hervir Y lo pones en la licuadora Y haces una crema y sale espectacular Es recontra saludar Y esa sopa crema me fascina Me fascina Siguiente pregunta ¿Qué tipo de sándwich favorito te gusta? Bueno, a mí me gusta la de hamburguesa de carne Sí, la de hamburguesa de carne Trato en lo posible de comer una vez al mes carne Porque ando de hamburguesa de hamburguesa de hamburguesa de hamburguesa de hamburguesa de carne Me gusta, me gusta, me gusta el pan de aceituna Me gusta también el pan de jamón y queso Sí Soy panera, me encanta mucho el pan Pero sé que no hace bien comer mucho pan Y ahora que no veo el pan y no sé Hace tiempo que no lo veo, lo veo muy lejano Sí, me gusta el pan, ya no quiero hablar del pan Porque quiero comer pan Siguiente pregunta ¿Cuál es tu helado favorito? Ah, yo adoro los helados Como todo tipo de helados Me encantan Con el... Hay uno que es banana split Que es con el plátano Que es buenazo Me gusta que tenga fresas Me gusta todo Todos los helados Siguiente pregunta ¿Cuál es tu restaurante favorito? Hay un restaurante acá en Lima, Perú Que se llama Sin hacer propaganda De cocina Como si estuvieras comiendo en tu casa La comida es casera Pero es una comida casera Muy agradable Muy rica Prepara unas ensaladas sabrosas Deliciosas Y con Fede Frecuentemente los fines de semana Que no cocinamos Que no cocino Estamos yendo a comer ahí Porque venden cosas muy saludables Si tú quieres una crema de verdura Te las preparan Si tú quieres Quizás no comer Pues un arroz con pollo Sino comer un atún con ensalada También hay Entonces Es muy variado Para todo tipo de personas Que o bien se cuidan O bien no se cuidan ¿Cuál es tu restaurante de comida rápida favorita? Bueno Hace tiempo que no entro A un restaurante de comida rápida Pero las veces que yo entro Me gusta mucho el Vemos Es un lugar Donde venden hamburguesas Preparadas Muy ricas Con sus papitas Y su crema Y Buenísimo 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 Y no lo veo hermosa Lamentablemente Lo tengo acá Sante de donde vivo Pero no entro No puedo entrar Porque ando en la dieta De la desintoxicación Siguiente pregunta Si tuvieras que elegir un alimento Por el resto de tu vida ¿Qué sería? Wow Me hubiera que elegir un alimento Por el resto de mi vida Un alimento Pues yo creo que una proteína Yo creo que la proteína es indispensable Y te mantiene ¿No? Sería el alimento Indispensable Pero también extrañaría la ensalada y el agua Bueno, eso sí No lo sé Quizás Proteína ¿Sí? El pollo El acú Carne no Pollo o acú O pescado No, cosa así Voy a nominar a cuatro personas De los cuales estuve investigando en sus canales Y parece que no tienen ese tag Entonces Tengo cuatro nominados Y son Cosas de Ingrid El oso blog Me hicieron Y mi queridísima amiga Bella, hermosa Bella, mujer Así que A mis queridos amigos y amigas Hermosos y hermosos A quienes los quiero y adoro Espero que me hagan este tag Por favor Y me cuentan como les ha ido Y para conocer un poquito más Del país donde viven Y cosas más Para que me conozca un poquitito más Y para que más o menos También se enteren de las comidas deliciosas Que hay acá en el Perú Y no se olviden Que me pueden seguir En mis redes sociales Siempre lo dejo en la cajita De información Está mi Facebook Mi Fanpage Mi Instagram Y mi mismo canal Para los que no están suscritos Acá en la cajita de abajo Con un solo clic Y así les va a llegar Las notificaciones De cada vez que suben un videíto Y que más Que más Que más No se olviden No se olviden que los quiero Muchísimo 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 Se me cuidan mucho Disfruten de la vida Sean felices Si quieren hacer un montón Un montón Un montón Y les mando un súper 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 Besote 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 Y nos vemos en el próximo video Bye Bueno hermosas Espero que les haya gustado Este videíto De Taz de la comida Para los que no lo conocen Ay Yo me muevo mucho Yo me muevo mucho Yo me muevo mucho